Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida increíble, histórica, entre dos de los mejores ajedrecistas de la India la leyenda viviente Vishi Anand contra Paragnananda y esta es la primera ocasión en la cual se enfrentan en un tablero de ajedrez de manera pública fue en el año 2018 en el Tata Steel India Blitz a ritmo rápido es una partida brillante, Parag tiene las piezas blancas y Anand tiene las piezas negras elige jugarle 4 a Anand que es un experto en la siciliana muy rápidamente llegan a la variante Nagdorf simplemente hace un movimiento bastante interesante en esta posición Paragnananda hace el movimiento A3, es un movimiento extraño en muchas ocasiones sacar los alfiles en muchas ocasiones avanzar F3 para lanzar el ataque inglés es uno de los movimientos más comunes pero por qué está haciendo A3, es muy interesante en muchas ocasiones la siciliana la idea es expandirse y en muchas ocasiones este avance de peón A3 es necesario para evitar que el caballo sea amenazado así que de cierta manera es un movimiento flexible y útil Anand dice ok, voy a meter mi alfil en la diagonal G7 alfil E2 alfil E3 enroque y ahora la idea es muy sencilla por parte de Paragnananda quiere hacer una batería contra este alfil que es el mejor defensor del enroque cubre todas las casillas negras débiles alrededor y al mismo tiempo tiene la flexibilidad en poderse enrocarse en corto y en largo Anand continúa con sus planes temáticos de la siciliana la idea es muy sencilla, colocar alfil en B7 y ahora podemos darnos cuenta que el movimiento A3 es útil porque evita que el caballo esté amenazado ahora Paragnananda se enroca en largo alfil B7 y defiende Paragnananda y ahora este avance de F3 tiene múltiples funciones la idea es muy sencilla, es lanzarte los peones en la cara Anand desarrolla su caballo por D7 y se lanza al ataque Paragnananda obviamente quiere llegar lo más pronto posible a abrir la columna este es un juego muy interesante la idea de Anand es ok voy a presionar aquí en algún momento puedo amenazar a los dos alfiles y Paragnananda dice a mí no me vengas a amenazar nada yo voy a ir por este alfil y después simplemente te voy a destrozar la columna y aquí hace Anand un movimiento bastante extraño para serles honesto muy extraño normalmente lo que hacen las negras en esta clase de posiciones es continuar con sus planes algún tipo de planes quizás el caballo etc y no perder un tiempo capturando y el hecho de capturar pues tienes a la dama respirándote aquí en el oído del rey y esto es una posición muy peligrosa que realmente hay que evitar así que cuando nos hagan la esta jugada hay que tratar de hacer movimientos útiles y hacer que ellos nos cambien ¿para qué? para que el rey esté ahí y evite que la dama entre Anand hace ese movimiento la dama está amenazando muchas cosas y Anand dice no pasa nada te voy a empezar a presionar y este increíblemente es el momento uno de los momentos críticos de la partida les hago una pregunta son piezas blancas que movillan ustedes traten de pausar el vídeo denle su like si no se lo han dado el movimiento correcto no lo hace Prahna Nanda para las personas que se les ocurrió hacer el movimiento G4 para H5 este no es el movimiento correcto es muy lógico la idea es abrir la posición abrir la columna pero este no es el movimiento correcto ¿por qué? porque no es tan rápido el movimiento correcto es H5 inmediatamente inmediatamente atacar inmediatamente golpear inmediatamente generar amenazas ¿por qué es tan peligroso este H5? ¿por qué es la jugada correcta? porque hay tres maneras de reaccionar a este H5 y ninguna de ellas es buena para las negras por ejemplo la más lógica y la peor de todas quizás tomar el peón el caballo entra y tienes muchísimas amenazas tienes un mate en tres si tomas con el caballo se sacrifica la torre viene el caballo y tienes un mate en dos bueno pero ¿qué me estás contando? y si lo que haces es entrar con la torre y tratar de pasar la dama llegas tarde porque simple y sencillamente la columna se abre y aunque el peón evite el salto aquí del caballo salta por acá y estás perdido vas a perder material la dama está amenazada te están amenazando jaque mate estás destrozado este H5 era importantísimo para que lo para que lo anoten y digan la prioridad es la velocidad ¿qué tan rápido llegas? y la idea de Pragnananda es correcta es ok voy a hacer G4 para hacer H5 pero un tiempo es importantísimo y esto es lo que va a pasar en la partida Anand dice un tiempo es suficiente para que yo empiece a crear amenazas sacrificio de torre este sacrificio de torre es temático en muchas ocasiones se hace la idea es destrozar y debilitar al rey pasar la dama y empezar a buscar contrajuego traer la otra torre y empezar a presionar aprovechando que la dama blanca está del otro lado y no va a poder regresar a defender tan rápido Pragnananda dice bueno pues voy a empezar a sacrificar material la idea es muy sencilla ja que mate en un movimiento tienes que tomar el caballo y se abre la columna parece que es una posición complicada vamos a ver qué es lo que pasa Anand dice no me importa voy a empezar a presionar Pragnananda dice voy a meter la torre hasta la cocina ja que se cubre con el caballo se tiene que cubrir sacrifica el caballo y parece que aquí parece que todo está bien y este es otro momento importantísimo en la partida un momento crucial aquí qué harían ustedes traten de pausar el video me voy a poner los lentes porque me gusta ponérmelo traten de pausar el video y encontrar cuál es la jugada que las blancas mantienen la ventaja la jugada correcta es esta alfil de tres es una jugada bellísima porque primero mantiene el defendido al rey si llega a venir la torre defiende segunda evita sacrificios evita sacrificios Anand tiene que sacrificar material si no llega primero sabe bien perfectamente que la dama y las torres lo van a destrozar evita que el alfil se sacrifique evita que el caballo se sacrifique y esto es importantísimo evitar los planes del rival aquí para Anand no toma la mejor decisión lo que hace es priorizar en lo que él quiere hacer sus planes y no tomar en cuenta los planes del rival y es un error aquí Anand nuevamente nos pone una clase de cómo atacar aquí este es un punto débil y les hago una pregunta con qué tomarían ustedes sacrificarían el caballo o sacrificarían el alfil muchas personas podrían pensar ok yo sacrificaría el caballo y después amenazo jaque mate se tiene que tomar ese caballo si no vas a perder por jaque mate y eso es lo que en teoría funciona pero sería un error ¿por qué? porque este caballo no es necesario que lo tomes las blancas entran con un sacrificio y te van a complicar la partida tienes que regresar con la dama si no vas a perder y después de que intercambies las damas es una posición abierta donde hay juego a eso me refiero y es importantísimo evitar este sacrificio y Anand lo sabe Anand lo sabe entonces lo que hace es sacrifica el alfil ¿por qué? porque ahora el sacrificio de torre ya no funciona el alfil está defendiendo para que dice bueno tomo el alfil no pasa nada y ahora si estoy amenazando entrar con el sacrificio y metiéndote toda la torre hasta la garganta sorpresa Anand da este jaque primero evita que tenga alguna clase de oportunidad de sacrificar porque aquí si Anand se le hubiera ocurrido ok primero tomo el peón y después amenazo jaque mate no funciona porque viene esta jugada intermedia que es el sacrificio Anand sabe eso y dice no primero te voy a dar el jaque única viene este jaque el rey empieza a correr hacia el centro desesperado jaque y aquí vamos a ver como Anand simplemente remata la partida aquí le ofrece el caballo tomar el caballo no sería buena idea porque si tomas el caballo sería un error el peón viene la torre entra y estás perdido entonces ¿qué es lo que hace? para Anand me cubro me cubro con el alfil defiendo jaque ahora si toma el caballo pierde la dama pierde la dama se abre la columna y es una posición complicada porque las blancas están amenazando muchísimas cosas están amenazando jaques descubiertos están amenazando la dama y hay que tener muchísimo cuidado en esta posición las negras tienen ventaja pero tienen que jugar muy precisas y hacen la jugada correcta jaque no le permiten a las blancas entrar con jaque no les permiten descubiertos no les permiten nada y hace un movimiento bellísimo aquí Anand una jugada espectacular es una jugada bellísima sabemos que la amenaza es el descubierto que las torres tengan columnas abiertas y Anand dice no no vas a entrar ni tampoco vas a dar jaques a ver qué es lo que haces desesperadamente Praag dice bueno voy a avanzar al peón buscando amenazas y Anand dice no te voy a encerrar al rey estás completamente encerrado a ver cómo rayos sobrevivís aquí corre como desesperado el rey de Praag y simple y sencillamente avanza al peón Anand para meter la torre y destrozar al rey defiende con la torre Praag tratando de evitar que la dama entre aquí con jaques tratando de todo tipo de complicaciones pero ya es demasiado tarde jaque pierde la torre para Klananda el rey de el rey de Praag está muy débil se intercambia el alfil y llegamos a esta posición esta posición donde Anand tiene una dama contra un alfil y una torre de Praag defiende Praag tratando de mantener el equilibrio pero viene este jaque el rey está demasiado débil simplemente sigue avanzando el peón Anand jaque quita al rey Anand jaque quita al rey Anand y ahora quiere evitar que el peón de Anand avance que ese es el contrajuego que tienen las piezas negras y dice Anand no pasa nada sigo avanzando el rey de Praag trata de evitar que los peones sigan avanzando se genera el intercambio Praag dice ok muevo al rey acerca el rey Anand a la torre que es la que está defendiendo acerca la torre la dama simplemente se posiciona en una mejor casilla para que el peón avance el rey de de Praag se mueve ahí como que dando todo tipo de movimientos para evitar todo tipo de jaques presiona la dama presiona la dama la torre regresa y Anand dice pues haz lo que tú quieras yo te voy a seguir avanzando el peón amenaza el alfil el alfil amenaza a la dama de Anand da este jaque mueve el rey y sigue avanzando Anand da este jaque mueve el rey Anand amenaza la dama la dama Praag jaque gana este peón Praag y sigue avanzando y aquí en esta posición un final muy bonito simplemente Praag Anand abandonó la posición ¿por qué abandonó la posición? porque ya no tiene ningún sentido seguir jugando por ejemplo la lógica sería ok si sigue jugando Praag sería ok evitando que corone la única manera de evitar que corone de momento es poniendo la torre allí detrás del peón pero viene este jaque el rey se mueve sacrificas la dama el alfil se va y simplemente coronas ya estás ganado no hay manera de no perder este final me parece una partida brillantísima y creo que el movimiento el movimiento este movimiento el de H4 H5 este movimiento es el que hay que aprender esto es lo valioso de esta partida es llega primero abre sacrifica no importa pero llega primero esto es es bellísimo les tengo pues nada unas fotografías y un dato curioso un dato curioso que yo no lo sabía de Praag Nananda Praag Nananda es campeón del mundo en tres diferentes categorías sub 8 sub 10 y sub 18 increíblemente tiene 18 años y es sub campeón mundial de ajedrez recuerden que quedó en segundo lugar solamente por detrás de Carlsen en el último campeonato así que está ahí para serles muy honesto a mi parecer a lo poco que yo veo este chico Praag Nananda es el que yo le veo más futuro para representar a la India en un campeonato del mundo luchando contra toda la nueva generación este es mi gallo por así decirlo les tengo unas fotografías del evento unas fotografías de ambos ajedrecistas obviamente Anand y su trabajo está reflejado en estos muchachos obviamente estoy seguro que se siente muy orgulloso que el ajedrez de su país esté destacando y realmente está destacando gracias a que él destacó así son las cosas y estos muchachitos en 30 años van a ser los ejemplos de otros muchachitos y la cadena sigue trayendo nuevos talentos el ajedrez de la India va a crecer y qué bonito me da muchísimo gusto por la India y pues nada espero que les haya gustado les dejo igual un código de descuento en mi curso de la siciliana clásica para que le den una checada los últimos días de marzo para que aprovechen el código de descuento del 50% con el cupón 20.000 y pues nada nos vemos en el siguiente video chao chao 30 chao chao ¡Gracias!